¡Suscríbete! ¡Sacó Marzolini! ¡Ahí está Daniel! Daniel Onega que retrasa a Marzolini Este a Albrecht Devuelve a Marzolini Cambia, bien cambiado Vicente de la Mata Entregó a... Daniel Onega Marzolini que quita de esa manera Va entrando, es hábil Quitó allí Marzolini Dejándolo a Zadek en soledad Zadek Es el hombre polaco que la perdió Luchando por Marzolini Albrecht Para el equipo argentino Puntada y nistiritero a su equipo Otra vez Banasio Se va colocando ya Liberla Y quita entonces bien Marzolini Ahí recibe Liberla Que no juega de puntero izquierdo en la segunda parte Marzolini frente a Blaut Seis, ¿no? Y bueno, pues Así estuvimos un poco todo el partido Decía que más vino al Madrid Cuando se volvió a abrir la importación de extranjeros Cuando vino Netzer vino más también Y no terminó de cuajar Pero destacó por lo... Golpe, le cuesta más con el juego Pausado Bueno, el túnel que intenta bufarte Pero de Marzolini es muy difícil irse ¿En serio? Del equipo español en el centro del campo Bufarte, se desmarca Suárez Ahí recibe Que metió la pierna bien Marzolini Que tiene metros por delante Ahí está el 7 argentino Sigue Marzolini 4 minutos para el descanso ¿Ha visto que inteligencia ha trasladado el balón ahí? Llega Muy retrasado Vamos a comentar un poquito Como esos dos equipos Iban desarrollando su juego en el Mundial Bueno, pase Que no le llegó en buenas condiciones de ser jugado A Hurst Recuperó a Argentina por la banda izquierda Intentando aproximarse por ahí La penetrar Argentina Como esta Que no ha podido convertir en gol Oscar Pinino más en el minuto 20 de la segunda parte Tuvo Argentina el 0-1 Puede animarse la albiceleste Tras esa ocasión de más Y de haber conseguido hacer uno Luego Sudamericanos han hecho un gran derroche físico En circunstancias muy difíciles Contra el público Contra las decisiones de Karaj Decisiones bastante extrañas Por cierto Por no decir Injustas Atención a Marzolini Que ha subido por la banda izquierda La primera vez en toda la segunda Carlos Rodríguez Trebuk Marzolini Limpio quite Savoy Ustedes escuchan De que forma llega el aliento Para el equipo de la banda roja Que avanza Trebuk Corre Marzolini Montivello Rebote Marzolini Tiro de esquina Marzolini Tiro de esquina Tiro de esquina Tiro de esquina Cruzado Salo muy cerca Nuevamente cruzado Pica adelante Cruzado ahora Para Ramírez Venga Ramírez Pica sobre el arquero Y finalmente Saca Apuradamente Marzolini Marzolini Y aún no puede avanzar Rendo Nuevamente Saca Pase largo Buscando la entrada De bailón Marca Marzolini La pelota salió Por el canto En el lateral Lateral Subida Cuidado de nofigo Cuidado de nofigo Ya sale de la levanta Con gol de cabeza Saca La corre Cuidado de perico Da a ley De la ventaja El árbitro El paso Paco Chale Salta bailón Entrega bien Hacia perico Se la devuelve Muy apresurado Bailón En lugar de tranquilizar El balón Logodina Marzolini Permite la salida Ahora De Panamé Segunda etapa Se va a bailón Adelante Pica velocidad Lo persigue Marzolini Le para la pelota Marzolini Tapa la entrada Del portero No pasa Le sacaron el balón Limpiamente Bailón Lo persigue Marzolini Busca la salida Pero Marzolini La psicófora Cortó Marzolini Ante la Berro La psicófora La psicósofo La psicófora La psicófora La psicófora Lo persigue Marzolini Gracias por ver el video.